¿Qué triste se vio hacer? 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 Ahí que no se cree nadie, nadie sin particular Me acompañaron todos Continuó diciendo perdón ¿Qué triste se vio hacer? 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 ¡Gracias por ver! 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 Ese cruel desprecio no lo he dejado dar Y aún después de todo me sigo amando Y quién sabe cuándo te pude olvidar Muy ilusionado estaba yo contigo Con los gritos del cielo para no enterrar Fue una aventura lo que tú buscabas Y yo podré confiar a donde el mío cae Muchas gracias Y yo podré olvidar ¡Gracias! 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 Nosotros y monedinos comenzó nuestro cariño ¡Gracias! Nos imaginamos en la trampa del destino ¡Gracias! 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 No me dejaste que pudiera invitarme con tu esposo Me viste triste, adorizando y bailando sin ilusión Me dejaste entre tus brazos y reanimaste mi corazón Cáil de Perú Cáil de Perú Se le gustó El protagonista Le dieron Me llevo a irse a la mano y ser mío Pero yo tampoco, al mío tampoco Soy mi bufotrío Desde que la tengo, sola ella me pongo Solo ella me quiero, pa' que te ha vuelto Porque sola llevo, me uso lo que intenté Plastita de hielo, para que me entienda No me ha usado el fuerte Soy mi bufotrío, me llevo a irse a la mano Se da fuego a ciegas, a cualquier bufotrío Te colgamos a quito, un día en día de noche Me tiene loquito, su amor me suelta un dolor El vacío del puerrero, creció con guardia y con buenos ratos la hice al morir El más codiciado, muchos la querían Pero ni a ni vos, se amóganos todos, esa yegua es mía De vez de que la tengo, sola ella me pongo Solo ella la quiero, pa' que te ha vuelto Porque es una yegua, que a un solo fíjete Blandita de hielo, para que me entienda No me ha usado el ruete Si una hada de yegua, que no me arranca Se da un pego a ciegas, a cualquier potrancha Deja mal bajito, muy entierranca Me tiene loquito, su parte se atrapa Pa' que aprendí de la lección Y que el prolice de mí nunca se ha borrado Pero te puede ser, y que el sol se ha borrado en tu labio No cabe duda en cuanto a la crema existe Como un payaso entre todos los amigos Hoy te das cuenta que es el primer lugar Por el papel que de cerca llegué contigo Lo que es un espectáculo La herida es una herida Guadalajara, más de su madre No tenemos a ver tocar Se dice, canica Hay cantos, hay barajitas, hay barajitas El venta, viento, y de otro cabrillo Lo que te acabo diciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 si, no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!